Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una novedad, que es un nuevo editor de audio que le hace la competencia un poco a Audacity, que se llama Ocean Audio. Creo que es de origen brasileño y edita audio tanto si lo cargamos como si lo grabamos. En este caso voy a grabar mi voz. Aquí tenemos las opciones del rateo y la resolución en bits, en estéreo, mono. Ya está grabando, 1, 2, probando, probando. Veis que es muy gráfico, aunque yo lo tengo puesto a pantalla completa. Y luego es totalmente editable. Vamos a darle a parar. Y si nos vamos al principio, pues podemos oír la grabación. Ahora tenemos aquí un montón de opciones. New, duplicate, open, open recent audio, exportar. Podemos ver el espectro del sonido en forma de onda. Podemos cambiar el formato de tiempo en escala vertical, espectral, zoom. Extra tracks. Elegir regiones. Aquí nos dice las propiedades del sonido. Lo hace la competencia de audacity completamente, vamos. Efectos, silencio, amplitud, filtro. Lo que pasa es que tiene muchas menos opciones que audacity. Pero yo lo que lo he probado funciona bien. Graba bien y funciona bien. Es Oceana Audio, versión 2, build. Oceana Audio Team. Voy a quitarle, voy a dejarlo en forma de onda solo. Podríamos editar una parte, ponerle unos efectos. Por ejemplo aquí, ponerle un silencio. Pero por ejemplo, no tiene reducción de ruido, a ver. Tiene compresor, delay, vibrato, ecualización, filtro. Bueno, con el filtro, normalización. Aquí salen las diferentes pistas que tengamos. Cuando normalice, pues tiene opciones aquí de todo tipo de ecualización y de edición. Y luego es totalmente editable. Vamos a darle. Y edita bastante bien el sonido. Luego le podemos dar a exportar. Porque si lo guardamos, ¿en qué formato nos lo guarda? No, nos lo guarda en WAF. Directamente, no hace falta exportar. Pues bueno. Se puede poner en pequeño. No hace falta tener la pantalla completa. Yo lo he puesto para que lo vierais mejor. ¿Y cómo se descarga? Pues mediante un paquete web, dev, de su página oficial. Que es océanoaudio.com.br de Brasil. Download. Es multiplataforma. Y aquí tenéis Linux para paquete de 64,32 y RPM para 64 y 32 bits. Yo me lo he descargado y se ha instalado sin problemas. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo de Océano Audio. Probadlo y si os gusta, pues un editor nuevo. Hasta el próximo vídeo, amigos. Hasta el próximo vídeo, amigos.